El Ministerio de Salud estará realizando el Censo Nutricional 2022 para conocer los índices de desnutrición nacional, en conjunto con el Ministerio de Educación. Este dará inicio a partir de marzo y tiene una duración de tres meses. El Ministerio de Salud nos informa que estamos en el 85% de vacunación a la población total de dos años a más. Nos informa que en marzo empezamos el Censo Nutricional 2022 que toma tres meses, marzo, abril y mayo. Y un censo que nos permite conocer cada año los índices de nutrición o desnutrición. Desgraciadamente todavía hay desnutrición. Lo que no hay es aguda, pero sí, siempre encontramos niños con problemas de alimentación. Y cada año hacemos estas visitas casa a casa y hacemos este peso, tomamos el peso, las medidas a niños menores de seis años y de seis a doce años en las escuelas primarias de todo el país. Nos coordinamos con el Ministerio de Educación. Este censo se realiza de forma anual. En el 2021 el censo estuvo dirigido a niños y niñas menores de seis años y se desarrolló en todos los hilais del país a través de las visitas que se realizaban casa a casa y a los colegios de Nicaragua. En el censo se tomaban en cuenta las medidas de peso, talla y edad de las niñas y niños para detectar que los menores tuvieran una alimentación adecuada, así como identificar algún retraso en el crecimiento o desarrollo. De esta manera pudieron desarrollar atenciones requeridas a las necesidades. Asimismo, se realizan las recomendaciones a padres y madres de familia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.